hola hola cómo están bienvenidos a una nueva mañana y por aquí que creen que un solo entonces seis y media y bajo y hizo leche pero ya ahorita son como van a ser las 8 de la mañana así que ya bajamos a desayunar pero ya vamos a empezar a hacer desayunar y que creen que ya se acabó el gas así que mi esposo ya se fue a trabajar así que pues vamos a resolver el desayuno del día de hoy tenemos sándwich o vamos a ver qué podemos hacer con la freidora de aire así que aquí no se complica nada la cosa es que vamos a desayunar súper súper rico lo que voy a comenzar a hacer pues vamos a hacer un pan francés así que voy a estar colocando un huevo un chorrito de leche o creo que se me fue mucha leche y un poquito de vainilla vamos a revolver para pasar también los panes por aquí pero antes de esto voy a poner a dorar un poquito unos cuantos panes para ver cuál me gusta más qué preparación me gusta más aparte de el pan francés que le voy a estar haciendo a mi hijo pues yo soy más como del tim salado de las cosas saladas en el desayuno así que estoy empezando a picar un poco de cebolla jitomate y también tengo por aquí unas espinacas que son de hace más de una semana pero ya las estuve cortando y desinfectando así que ya las tengo aquí en este bol para pues estarlo utilizando en las preparaciones así que vamos a picar también un poquito de eso y por aquí el pan ya se doró ligeramente así que lo vamos a estar pasando por nuestra mezcla de huevo que hicimos anteriormente y vamos a volverlas a colocar en la freidora para que se empiecen como que otra vez a dorar y que ya esté listo nuestro pan francés ahora vámonos con el desayuno salado así que voy a estar haciendo unos huevitos ya con lo que uno le puse sal lo batí y solamente voy a dejar en uno pero vi que era poquito así que le estuve colocando dos huevitos a este refractario y lo estuvimos batiendo y pues le vamos a estar colocando nuestras verduras que estuvimos picando la cebolla el jitomate y también la espinaca creo que estuve picando demasiada verdura esto nos alcanzaría como para dos este contenedores de estos mientras el pan acaba de salir pues voy a empezarle ya preparar a mi hijo este su plato así que lo estoy colocando yogur natural sin azúcar sin grasa este nos está gustando bastante ese yo play y vamos a ponerle granola y también un poco de nuez para pues incluir como las grasas buenas estuve colocando también un plátano pequeño el pan restante no lo voy a poner a dorar y lo voy a poner así a remojar un poquito con la leche y por aquí ya salió nuestro primer pan que estuvimos quedó como doradito así que lo vamos a estar colocando aquí en el plato de Nahum y vamos a aprovechar para meter el otro pan este este que no estuvo como tan doradito vamos a ver qué tal sale o cuál es como que me gusta más lo vamos a dejar ahí le puse más o menos a 200 grados por unos 15 minutos y lo que voy a estar haciendo pues es ponerle azúcar y canela mezclarlo porque pues este pan es integral la verdad es que no está para nada dulce así que vamos a ponerle un poquito de este azúcar con canela y lo voy a estar pasando por ahí la verdad es que como quedó como sequecito porque no lleva mantequilla pues casi no se le está pegando el azúcar este es muy poco y la verdad que a mí como mamá no me gusta satanizar el tema del azúcar pero si trato de irlo balanceando la verdad es que mi hijo no ha probado los refrescos y no toma jugos este lechitas con saborizantes como este chocolate vainilla o cosas así y pues en cuestión de dulces si llega a comer uno que otro chocolate pero como tal un dulce dulce pues no lo come y también come pues galletas pero pues cuando compramos galletas tratamos de que sean galletas que no lleven como un relleno adicional que incremente la ingesta de azúcar así que en la última despensa que hicimos ya no compramos nutella mejor compramos miel de abeja 100% pura que no lleva otro ingrediente más que miel de abeja así que creo que mejor es encontrar un balance miren esto les puse un trocito de mantequilla encima porque siento que están quedando como muy secos pero creo que estos quedan como más jugositos voy a poner ahora sí este unos 10 minutitos en lo que el huevito se empieza a cocer pues voy a empezar a colocar también la cafetera a ponerle leche para hacernos un capuchino y es que yo no tomaba antes café pero ahora es que soy mamá necesito el café sí o sí para poder funcionar así que vamos a hacer nuestro rico café del día de hoy creo que le falta por arriba le voy a bajar la temperatura porque está al máximo así que si no no se va a alcanzar a coser por dentro una eternidad más tarde ok ya después de media hora todavía no está mi huevo creo que ya porque lo estaba moviendo aquí en medio porque era como que donde le faltaba creo que le falta muy poquito pero ya está ahora sí este casi por completo y pues ya que esperamos un montón ya aún ya acabó de desayunar y yo sigo aquí esperando lo vamos a poner queso porque ya se coció creo que por completo digo que es más fácil como en una de estas como de papel encerado y ya como más extendido para que se acabe de coser rápido ya nos vamos a dejar que se gratis creo que iba a ser más fácil hacer una quesadilla y ahora sí ya está miren se ve súper rico así que ya lo voy a sacar y como les digo no aún ya acabo de comer ya no le falta el plátano se acabó todo el pan así le gustó a pesar de que no estaba tan dulce pero sí le gustó quieres de este sí y dice que quiere y por aquí también pues ya tengo mi café que era lo que estaba tomando y también estaba comiendo pan del último que estuve metiendo y después de tanta espera también me puse a calentar una tortilla y le puse queso también quieres quesadilla? y ahora sí después de pasar un montón de horas en la cocina porque no había gas y lo hicimos en la freidora de aire pero valió la pena pues vamos a empezar con lo que tenemos que hacer este día y este día les quiero mostrar el pasto como que ya tengo ganas de empezarlo a cortar porque ya se ve todo disparejo así que vamos a hacer lo que tengamos que hacer el día de hoy voy a empezar por el comedor ya levanté todos los platos y ahorita pues ya lo estoy limpiando y de pasadas me voy a pasar a las sillas porque están bastante sucias y sobre todo esa de mi hijo pues tiene muchas migajas por ahí abajo así que ya le quité el seguro para poderla levantar un poco y limpiarla y tengo pendiente todavía terminar de guardar esa caja de leche que está allá por atrás hoy es un día de muchas actividades así que mientras estamos limpiando acá la parte de abajo pues voy a aprovechar para echar a lavar varias cargas de ropa y ahora sí que sacudí pues todo ya me voy a poner a barrer para que ahora sí toda la basurita esa que va cayendo pues ya la vayamos sacando y así conforme vayamos barriendo pues vamos a ir limpiando también los muebles me voy a pasar a la chimenea a limpiarla y es que ya ahorita ya está listo ya la vayamos sacando el frío ya se fue ya empieza a hacer calorcito bueno se supone que hace calor pero lo bueno de estas casas es que en invierno están bastante frías y ahorita que empieza el calor pues siguen estando frescas adentro así que normalmente abrimos las ventanas sobre todo el ventanal de la parte de atrás y de esta forma pues entra mucho más polvo que en invierno así que toca limpiar también las plantitas estas artificiales porque se llenan bastante de polvo y allá al fondo van a ver que hay un niño que anda haciendo la sala para acá y para allá la verdad es que tiene un reguero por ahí pero bueno está entretenido mientras yo estoy entretenida haciendo las deberes de la casa entre mis múltiples funciones en esta casa pues también está la de construir casitas con los cojines así que aquí me tienen construyéndole la casita esté poniéndole su asiento y construyéndole una puerta porque eso es lo que quiere así se entretiene un ratito y mientras seguimos con los quehaceres y cuéntame tú qué otras funciones tienes en casa bueno la 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 y ya resolvido haciendo la comida del día de hoy que no hay este gas y bueno ya casi no tardan en llegar mi esposo y ya creo que me dijo que ya lo llamó ya va a llegar entonces pero pues le transfería el dinero para que sacara porque pues aquí no tenía efectivo así que él ya viene para pues poderlo pagar y también para este para que ya no los vengan a cargar y pues mientras estuve haciendo un atún a la mexicana con cebolla jitomate cilantro y ahorita le voy a echar este limones pero yo que nada más como tres no sé por qué partí muchos no somos mucho de comer limón así que digo que con unos tres y voy a hacer un guacamole para hacer como unas tostadas de este pues atún a la mexicana y pues por aquí ya está nuestra comida se me antojó el guacamole con un poco de queso y por ahí no me está comiendo y miren ayer ya no les enseñe la aceitera que me gustó bastante anda buscando algo así pues es como de cerámica y pues aquí tiene su tapita que es como los de corcho yo digo ya busqué en la página para ver de cuántos mililitros es pero yo le calculo que es como unos 700 mililitros ahorita que le pongamos el aceite vamos a estar viendo a ver qué tanto le cabe pero le cabe bastante y pues es color blanca o más bien como color cremita con negro y el precio es de 209 pero ahorita tiene el 25% así que salió como en 156 pesos y es de la marca narrativa igual aquí viene el SKU por si lo quieren buscar en línea que normalmente cuando vamos a Liverpool y estoy viendo como que las cosas y para ver si tienen como descuento lo que hago es que igual aquí en la misma aplicación tiene aquí como un código de barras y ya escaneas como el código y ya normalmente ahí te aparece este pues el producto y te aparece pues si tiene descuento que en este caso ahorita tiene el 25 yo que en la venta nocturna igual y le ponen el 30 o hasta el 35% y pues ahorita que estamos mostrando las compras igual mi esposo acá bueno ese rato llegó de trabajar cuando llegó para comer y me dijo que trajo algunas cosas que compró y lo que sí es que ya abrí un paquete de estos y son unos este tazones porque no teníamos tazones la verdad es que no teníamos platos hondos vienen súper bien empacados y miren son estos tazones blancos y es que no teníamos platos hondos de la vajilla que normalmente tenemos ya no tiene hace mucho tiempo que se rompieron los platos hondos y hasta eso eran platos como más este planos no eran tazones y teníamos unos de barro que hay uno que nada más tenemos tres y hay unos que ya están como medio rotos o este astillados así que pues ya vamos a cambiarlos ya tenemos nuevos tazones para ir como que haciendo la vajilla normalmente tenemos unos platos como de animalitos y pues aquí tenemos cuatro platitos y por allá están otros dos que de hecho ya ocupamos uno y el otro ya está para lavarse porque venían como separados y de este lado me dijo que era una maceta pero yo viendo esto creo que es una maceta de perro y es que le gustan los perros y efectivamente es una maceta de perro de perro bulldog entonces ya tiene vasos platos de todo por eso dijo que si era de perro y esta tenía el 50% creo que salió como en 300 350 pesos así que esta no sé dónde la vamos a poner yo digo que la va a poner ahí en su baño no sé solo vamos a buscarle como unas florecitas igual creo que serviría como para meter cosas estas son las cositas nuevas y ahora entiendo por qué me compro mi aceitera porque ya planeé comprarse esa maceta ya me puse a lavar todos los platos que trajo mi esposo y también la este la aceitera la voy a estar secando con toallas de papel necesito comprar mis secadores porque en cuanto termine de lavar los trastes este secarlos para poderlos guardar así que pues si me la paso ocupando las toallas de papel pues pues va a salir muy caro así que tengo que comprar unos unas servilletas este para poder este secarlas la voy a dejar escurriendo aquí para que se le salga como toda el agua y esta es la aceitera que tengo es del prichos ya no tiene su tapita pero si se suele escurrir o tirar de hecho este miren aquí está todo lleno de grasa y tengo esta otra que es de temuk esta si la ocupo pero sobre todo para la freidora así que en spray pues se la se lo coloco ahí a los alimentos pero esta pues si es como más para ponerle o cocinar así que esto es lo que vamos a estar ya cambiando y este tiene un montón yo digo que tener como unos muchos años como unos cinco o seis siete años no sé porque la compramos en prichos y tenía así como de parís y cosas así pero yo le estuve como quitando eso de hecho creo que aquí también tiene como un poquito rojo le estuve quitando como que la impresión que tenía así que pues esta ya la verdad es que si se tira bastante ya como que también no agarra bien este la tapa yo creo que por eso se está escurriendo no no sella como herméticamente por aquí tengo un aceite que abrí ya le llevo todo esto así que este más o menos este es de 800 mililitros yo digo que esta por lo que va a desear como de unos 600 vamos a ver si le cabe todo o queda un poquito este en la botella y listo ahí quedó no la llené al tope quedó más o menos como por aquí y pues si le sobró como yo creo que si le caben como 500 600 mililitros más o menos en la página no dice cuánto pero me gustó ahora sí que bastante y pues un tapón citó de corcho así que ya tenemos nueva aceitera ya cayó la tarde el día de hoy y entre las primeras cosas que dije que quería hacer era cortar el pasto y nos pudimos a cortar el pasto como muy temprano pero estaba el solazo así que lo dejamos ahorita ya es tarde así que pues ya da bastante la sombra necesitamos que venga el jardinero a hacer el corte de pasto pero también queremos que esas zonas que todavía les falta un poco este pues acaben de crecer por completo y también aprovechar que cuando venga pues este hacer el gasto de pedirle más tierra para que pues todo quede como lo más este plano posible porque hay unas zonas que está como muy abajo la tierra o como que se siente boludo así que le falta todavía por aquí y por aquí está spike como siempre descansando él es el más a gusto ahorita con el pasto así que ya después de un buen rato así quedó el pasto yo me puse a cortarlo y la verdad es que me gustó me dice mi marido que ganas de tener que estar haciendo algo pero la verdad es que me gusta y esta es la zona donde le falta un poquito más de tierra para que quede como todo anivelado así que por este mes pues yo ya lo corté yo creo que nos esperamos el próximo mes para llamar al jardinero y que pues ya le dé bien bien el arreglo así que pues hasta aquí el vídeo del día de hoy y pues con spike nos despedimos bye